Hola, hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren de maravilla porque ustedes saben que se lo merecen. En este video te voy a enseñar en detalle la lista de empresas o empleadores que te traen a Canadá a trabajar. Es decir, que te dan una oferta laboral y esta oferta laboral te va a permitir trabajar legalmente en Canadá y eventualmente quedarte como residente permanente en este país. Cuando empecé a leer la lista de empresas me quedé sorprendida porque créanme que hay miles, miles de empleadores con un LMA positivo que en otras palabras puede traer a un extranjero a trabajar a Canadá. Es por eso que hago este video para enseñarte paso a paso cómo encontrar esa lista de empleadores, cómo aplicar a esos trabajos y finalmente encontrar un trabajo en Canadá y así tú puedas emigrar este año 2022. Como siempre chicos, todos los links que verán en este video están en la cajita de descripción, así que empecemos. Muy bien chicos, ahorita estamos en la página web oficial del gobierno canadiense www.canada.ca cuyo link está en la cajita de descripción. Vamos a poder ver la lista de empleadores o de empresas con un Positive Labor Market Impact Assessment. Ahora, ¿qué significa LMA positivo? Esto significa que hay necesidad de contratar a un trabajador extranjero para que tome esa posición laboral y que no hay canadiense o residente permanente dispuesto a tomar esa vacante laboral. Una vez que el empleador o la empresa que te quiera contratar tiene un LMA positivo, el empleado o trabajador puede aplicar a un Work Permit. Si deslizan para abajo, podrán ver la lista de empleadores que han traído personas extranjeras a Canadá para que trabajen desde el año 2014 hasta el año 2021. Toda esta información es completamente verdadera, ya que viene de una fuente real y verás como lo es la página web del gobierno canadiense y ellos mismos nos brindan todos estos recursos e información. Como pueden ver, esta información está segmentada por trimestres. Pero para temas de este video, vamos a descargar la lista de empleadores con un Positive LMA que han traído trabajadores extranjeros durante julio a septiembre del 2021. Para descargar, haces clic en Download. Recuerda que tú puedes elegir descargar la lista en francés o inglés. Yo voy a elegir inglés. Acá está la descarga y se abre el Excel. Muy bien, chicos, esta es la lista de empleadores. Pueden ver acá la provincia, el nombre del empleador, su dirección en Canadá, la ocupación o la oferta laboral y las posiciones que se han aprobado. Como pueden ver, chicos, hay miles y miles de empresas que pueden a ustedes ofrecerles una oferta laboral para que puedan inmigrar a Canadá como trabajadores internacionales. Pero eso no es todo. Voy a enseñarles cómo encontrar esas empresas y cómo aplicar paso a paso para que ustedes consigan una oferta laboral. Voy a elegir una empresa aleatoriamente. Elegamos esta que tiene un número alto de vacantes aprobada como General Farm Worker en esta empresa. Por acá está la dirección. Como pueden ver, la voy a poner en rojito. Y está situada en Kevin. Lo que vamos a hacer es copiar y pegar este nombre en Google y abrir la página web oficial de esa empresa. Voy a ponerlo en inglés. Entonces, esta es la página web de la empresa. Para ustedes encontrar las posiciones o ofertas laborales que esta empresa está ofertando, van a trabajos aquí en la parte de arriba. Y como pueden ver, esta es la página web donde muestran los trabajos que están disponibles. Haces clic en Ver Job Offers y acá están los trabajos disponibles. Pasa a See More. Aquí puedes ver cada una de las ofertas laborales que esta empresa te está ofertando. Digamos que estás interesado en técnico de agricultura. Acá se detalla toda la información que el salario está a discutir. Generalmente, el salario se paga en base a la experiencia que tú tienes. Te dicen que vas a trabajar full time, 40 horas por semana. Va a ser un trabajo permanente y vas a trabajar durante el día. Tienes que leer todo en detalle para ver si es que así tú calificas para este trabajo. Te hablan un poco sobre la empresa. También te explican acá de qué trata esa posición. Acá están los requerimientos del trabajo, tus talentos y habilidades que debes tener. Te piden experiencia en agricultura o experiencia relacionada con un trabajo similar. También te piden que sepas Microsoft Office. Por acá también te explican un poco sobre los requerimientos. De 0 a 2 años de experiencia en el rubro. Te piden que hables francés intermedio. Y miren chicos, también te piden español. De hecho, español es un asset. Asset significa que no es obligatorio, pero es una cosa muy, muy valiosa. Y es un super plus que tú hables español. Entonces, si estás interesado y consideras que sí cumples con los requerimientos de esa posición laboral, apliques ahora mismo. Y aquí llenas tus datos personales. Colocas tu email address, tu apellido. Aquí puedes subir tu currículum vitae. Recuerda de que tiene que estar con un formato canadiense. Ya saben que si visitan mi blog, ahí pueden descargarse un currículum vitae. Un formato canadiense que los va a ayudar a armar su CV. También deben anexar un cover letter. En el cover letter ustedes deben venderse. Deben decir todos sus skills, sus fortalezas. Por qué son buenos candidatos para esa posición. Y también les recomiendo que hablen sobre su situación. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en su país de origen y están aplicando desde su país a un trabajo en Canadá, yo les recomiendo que hablen sobre eso, chicos. Si ustedes tienen un convenio TLC Canadá con su país de origen, nombren eso también para que así el empleador sepa que ustedes están buscando un work permit desde fuera de Canadá. Además de eso, deben llenar esas preguntas y después pueden aplicar. Este ha sido el ejemplo número uno aplicando a esta empresa en Quebec. Ahora, regresemos a la lista de empleadores y elijamos otro. Por ejemplo, esta que ha traído 63 personas del extranjero a trabajar a Canadá en el campo de Food and Beverage para trabajar en Quebec. Esta es la empresa, Sala de Etcétera INC. Y vamos a encontrar la página web de esa empresa justo aquí. Y vamos a hacer clic en Careers para ver las posiciones laborales. Chicos, yo siempre les recomiendo que lean en detalle toda la información de esta empresa. Y antes de aplicar, deben estudiar la empresa en la que ustedes están interesados. ¿Cuál es el producto que vende? ¿Cuál es su consumidor? Por lo que yo puedo ver, esta empresa se dedica al packing de vegetales, ensaladas, para ver en detalle los job offers. Deslizan acá abajo. Haces clic en Send your resume. Y ahora debes llenar tu información personal, tu primer nombre, tus apellidos, tu número de teléfono. Tienes la opción de elegir tu país. Por ejemplo, si tienes un número de Perú, puedes simplemente buscar Perú y añades tu número de celular. Por acá también tienes que poner tu email address, en qué locación estás interesado. También te preguntan la posición en la que estás interesado. Acá puedes anexar tu resume y también tu cover letter y después hacer clic en Submit. Este ha sido el segundo ejemplo. Ahora regresemos a la lista y veamos otra empresa. Central Painting ha traído 20 extranjeros a Canadá para que trabajen como pintores. Copian y pegan en el nombre de la compañía y hacen clic en la página web. Para ver las job offers, hacen clic en Career. Por ejemplo, aquí pueden leer que esta empresa es reconocida en Canadá como una empresa top de contrataciones de pintura. Miren chicos, aquí están las posiciones laborales en Vancouver, Edmonton, Toronto. Por ejemplo, digamos que ustedes están interesados en Painters and Painters Helper. Por acá ven que es un trabajo full time. Te pagan de 16 a 29 dólares la hora. Esto, chicos, siempre es en base a la experiencia. Acá te dicen que la locación es en Edmonton. Responsabilidades te dicen que es asistir a los pintores, mover materiales, limpiar. Para aplicar, aquí en la parte derecha dice Aplica online. Colocas tu nombre, tu email, colocas tu número de teléfono. Por aquí abajo pueden anexar su résumé y su cover letter. Y hacen clic en Submit. Este ha sido el ejemplo número 3. Veamos el ejemplo número 4. Y vamos a elegir otro por acá. Por ejemplo, esta empresa se llama East Zone Transport. Queda en Ontario en posición de personas que manejan camiones. Aquí he copiado y he pegado esto en Google. Ahora vamos a ir a la página web. Clic en Career Opportunities. Y aquí ven en detalle todas las posiciones laborales abiertas. Siempre te recomiendo que hagas una introspección. Es decir, que te evalúes a ti mismo. Evalúes tu perfil como empleado o como trabajador. Si ves que realmente tu perfil sí aplica. Que crees que estás calificado para trabajar en esta posición. Pues apliques inmediatamente. Pero, por ejemplo, si nunca has manejado un camión. Si no tienes un brevete o licencia de conducir. No vayas a aplicar al trabajo. Porque no vas a calificar. Ahora digamos que quieres postular a un truck driver. Y mira todo lo que te ofrece. Ofrece $2,000 por trabajar con ellos. O por referir. Te dan overtime. También te dan una orientación pagada. Te dan virtual healthcare abierta 24 horas. Por acá te dicen cuáles son los requerimientos que tú debes tener para calificar a esta posición laboral. Te piden tener mínimo un año de experiencia manejando. Te piden tener un background policial limpio. Si consideras que sí calificas. Llenas acá tus datos personales. Tu email. Tu teléfono. No se olviden acá de anexar su CV. Y finalmente mandan su aplicación. Ahora vayamos por un ejemplo número 5. Aquí veo de que esta empresa que ha traído 23 trabajadores extranjeros. También puede traer este año. Ubicados en Ontario. Está trayendo cooks o cocineros. Este es el nombre de la empresa. Entonces aquí he copiado y he pegado en Google. Y vamos al primer link. Es una empresa dedicada al hospitality. Es decir al catering, restaurantes, comida, servicio al consumidor. Van al final de la web para poder ver careers. Aquí en la parte derecha. Deben dejar su nombre, su apellido, su email, su teléfono. La posición que están viendo. Pueden dejarle hook. Años de experiencia. Por ejemplo tengo 5 años siendo cocinero. La locación. Y finalmente subes tu resume. Y haces clic en submit. Muy bien chicos. Y ahora que estamos hablando de cómo encontrar trabajo en Canadá. Les voy a decir otra manera de encontrar un trabajo en Canadá. Yendo a Indeed. Indeed es el portal número uno en Canadá para encontrar empleo en este país. Vamos a tipear LMEA. Que ya les expliqué qué es. Y la posición laboral de truck driver. Por ejemplo chicos. Esta empresa Planet Express Transport. Está buscando a un truck driver. Y acá están los requerimientos. Pero aquí más abajito dice LMEA available for potential candidates. Esto quiere decir que si ve la empresa que hay algún candidato potencial para tomar esa posición laboral de truck driver. Van a recibir una oferta laboral. Por acá también buscan a un class one driver. Y te dicen que hay LMEA available. Entonces chicos. Esta empresa pueden darles un LMEA positivo. Es decir, los puede a ustedes contratar si ve que ustedes son los candidatos perfectos para esta posición laboral. La empresa dice debe tener un año de experiencia al menos. Y un inglés intermedio o avanzado. Y si tienen un nivel básico. Pues estudien primero inglés. Y después que ya lo perfeccionen un poquito más. Las empresas pueden aplicar. Y van a ver que muchas ofertas laborales se les van a abrir a ustedes. Así como estas más de 5.000 empresas traen extranjeros. Hay también otras aquí. Donde empezamos en un inicio del video. Les mostré esta pantalla. Pueden ver empresas que trajeron extranjeros en el año 2017. En el año 2018. 19, 20 y 21. Si ustedes quieren ver más y más empresas. Yo les recomiendo que se sigan descargando el trimestre 1, el trimestre 2. Y sigan viendo toda la lista en detalle de las empresas que los pueden traer a ustedes a trabajar a Canadá. Recuerda que el primer paso para venir a Canadá. Es tener tu resume o currículum vitae. Hecho con un formato canadiense. Así que por favor chicos. Dedíquenle amor, tiempo y mucho esfuerzo. Para poder armar un CV de impacto. Y ya saben que en mi blog. Pueden descargarse un currículum vitae. Hecho con un estilo canadiense. Y así este les podrá servir como base para armar su currículum vitae. Además del resume. También es muy importante el cover letter. Si ustedes están interesados en que yo haga un video sobre cómo redactar un cover letter. Por favor háganmelo saber en los comentarios. Si es que te encuentras con una situación en el que un empleador. Te dice que le pagues 5 mil dólares para que ellos te ofrezcan una oferta laboral. No les creas. Es mentira. Para conseguir una oferta laboral tú no debes pagar nada. El empleador te ofrece una oferta laboral porque cree que tú eres el candidato perfecto para esa posición laboral. Pero no te debe pedir dinero. Así que recuérdalo. Si tienes alguna otra pregunta no dudes en dejármelo en los comentarios. Y yo haré lo mejor para responderte. Mucho éxito en tu proceso de postulación y que este 2022 esté lleno de bendiciones para ti. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo en tus redes sociales. Y ya nos vemos en el video de la próxima semana. Adiós.